Ha llegado el momento de recordar la historia. Gary Payton y Sean Kemp. Como en cada historia, viajemos al pasado. Los históricos Sonics, el Key Arena, uno de los grandes estadios donde se forjaron auténticas leyendas. Tres finales desde 1978 a 1980, un campeonato de la NBA. Ahora todo vacío, un espejismo, un sueño. De todo lo que nos regalaron los Seattle Supersonics. Temporadas únicas, jugadores de ensueño, miembros del Hall of Fame, canastas sin usar. En 2008 una nueva franquicia, Oklahoma City Thunder. Muchos jamás olvidarán lo que fue para ellos un equipo histórico y una ciudad legendaria. Aquel anillo del triunfo. Jugadores como Wilkins y Rule. Una final de 1979 contra Washington Bullets. Un 4-1 rotundo. Una temporada regular mejor todavía. 52 victorias y 30 derrotas. A partir de 1981, nadie podía imaginar la gran sequía que se avecinaba. Sin embargo, los Seattle Supersonics consiguieron entrar en el mapa. Y surgió una nueva esperanza. La primera de ellas con el nombre de Sean Travis Kemp. Digno héroe del Concord High School. Considerado uno de los mejores jugadores a nivel nacional en su último curso. Seleccionado en el McDonald's All American del 88. Desde el instituto, directo, a la NBA. Primera ronda del 89. Un joven muy atlético que tuvo que acostumbrarse al ritmo de la liga. Un ala pivot que se quedó sin play-offs aquel año. Pero el destino le traería a un compañero. Peyton llegaría tras una destacada carrera universitaria en Oregón. Y comenzó el espectáculo. Ken se convirtió en una fuerza dominante única. Un choque abismal. Fuerza, tamaño y atletismo que lo convirtieron en un compañero ideal para Peyton. Y el base era la estrategia pura. La defensa férrea y sin fisuras. Fueron apodados The Rain Man y The Globe. El One Day. Grandes argumentos para darle el título de la NBA hacia el Supersonics. En sus mejores años, Peyton promediaría 19,3 puntos, 7,5 asistencias y casi 3 robos por partido. Sean Ken era una bestia de la naturaleza. Pero algo les faltaba. La necesidad vino en nombre del entrenador Josh Kahl, donde comandados por él promediarían casi 60 victorias por temporada. Desde el 93 al 97, Peyton y Ken fueron incluidos cada uno en el juego de las estrellas como parte de la conferencia oeste. Pero lo que querían era un anillo. En el 93 el sueño casi se cumple, llegando a finales de conferencia y perdiendo contra Fenix Sands 4-3. En el 94 la mejor temporada regular de su historia, 63 victorias y 19 derrotas. Pero la sorpresa llegaría en playoffs, perdiendo tan solo en primera ronda contra los Denver Nuggets de Dikembe Mutombo. Una escena que quedó para la historia. Un equipo que iba directo al anillo, siendo derrotado por el octavo puesto. Una fama y poder que no tardaron en llegar. Sponsors, anuncios comerciales, zapatillas con el nombre de Sean Kemp. Millones de dólares que valían ahora la fuerza de las piernas de un jugador. En el 95 con cambios de estadios, los Sonics volvieron a asombrar con un récord de 57 victorias y 25 derrotas. También, eliminados en primera ronda contra los Ángeles Lakers. El sueño parecía acabarse, algo no estaba cuajando bien. La pareja era imparable, pero el equipo no era insuperable. Sin embargo, el público los amaba. Y llegábamos a una temporada única e histórica. 1996, temporada regular de 64 victorias y 18 derrotas. Los Seattle Supersonics rozaron la perfección. Un último paso para llegar a las finales de la NBA y pelear por el anillo. Los Utah Jazz de Johnny Stockton y Car Malone. Pero ahora nuestros protagonistas tenían gran ayuda. SREV, el Vase Nate McMillan y el Pivot Sam Perkins. Un equipo del sueño. Una gran batalla que se fue hasta el séptimo partido. Un 4-3 y victoria para los Seattle Supersonics. La gran final contra Chicago Bulls. Una gran batalla se avecinaba en el horizonte. El equipo de Michael Jordan había hecho la mejor temporada de su historia. Rodman y Pippen, en un duelo de titanes. Los Bulls se impusieron 3-0. Con un Michael Jordan llegando incluso a los 30 puntos por partido. Ni la fuerza de Sean Kemp, ni la estrategia de George Kahl o la visión de Kerry Payton. Podían hacer nada contra la imparable fuerza de los Chicago Bulls. Tenían que pensar algo rápido. Payton haría su trust-top contra el más grande de todos los tiempos. Eso les daría una oportunidad. Cabreando al mejor. Era el momento de machacar sin contemplaciones. El pick and roll que era insuperable. Ganando los dos duelos siguientes. Era como ir al Coliseo Romano. Los mejores jugadores. Enfrentándose. Luchando por cada minuto de balón. Sin embargo, en el sexto partido, los Bulls ganaron 75-87. El comienzo de su segundo 3-peat. Y robando la oportunidad a los Sonics de ser campeones. Durante dos años más siguieron dominando la conferencia oeste. Pero el equipo entró de nuevo en declive tras la retirada de varios jugadores. Y también la marcha de George Kahl. Un imperio que había sido forjado. Ahora se estaba destruyendo poco a poco. Una gran pareja que enamoró en los 90. Buenos compañeros que ponían la sal en la NBA. Miembros también y participantes del USA Team. Pero todo en la vida tiene que acabar. Y la primera fue la marcha de Sean Kemp. Diferencias con los directivos. Un traspaso a tres bandas en 1997 que los llevaría a Cleveland Cavaliers. Un juego que empezó a ser un declive. Principalmente por sus problemas de peso. La gran emoción sería su encuentro contra los Sonics. El equipo de su vida. Un público emocionado al volver a ver a las dos grandes estrellas en una misma cancha. Uno contra otro. Donde la pasión, el cariño y la amistad seguían palpables. A mediados de la temporada 2003, Gary Payton fue traspasado a los Milwaukee Bucks. Donde jugaría apenas 28 partidos. Ya en la temporada siguiente y como agente libre. Fichó junto a Carmelón por Los Ángeles Lakers. Un equipo que resultaría un fracaso. Por otro lado, Sean Kemp seguía cuesta abajo y sin frenos. En una ocasión fue visto hasta los 147 kilos de peso. Otros equipos como Portland Trailblazers u Orlando Magic. Jamás regresó a su gran estado. Sin embargo, fueron jugadores tan queridos como Magic Johnson o Larry Bird. Gary Payton finalmente conseguiría su ansiado anillo de campeón con los Miami Heat de Sakilo Neely y Dwayne Wade. Año 2006. Contra Dallas Mavericks. Uno de los mejores bases de todos los tiempos. Que fue reconocido como miembro del Hall of Fame. Ese trofeo de 1996 que jamás pudieron lograr. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet. Para mostrar una de las mejores parejas de todos los tiempos. El dúo de The Globe y Rayman. Ellos hicieron historia en la NBA. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.